La gente de Apadín 20 años, apenas 20 años, bueno, y ahora tu hija, que es la directora también, o sea, que mira cómo habrá estado ella también compenetrada con estas causas que tienen que ver con estar con estas personas que nos necesitan, que necesitan tener su lugar, y que bueno, tenemos el gusto de tener esta escuela aquí. Vi que estuvieron con exposición de fotos, ¿cuántos años de la escuela? 50, 50 aniversarios. 50 años. 50 años. Bien. Yo nunca dejé la educación especial. No. Después fuiste inspectora. Inspectora de la educación especial. Y en ese trabajo también surgieron muchas escuelas nuevas. O sea, que uno acompañó el proceso de nuevas instituciones que hacen a esto, a la educación de la persona con discapacidad. Y apuntar a la inclusión, porque la educación es lo que permite participar, ser miembro de una comunidad. Bien. Y el desarrollo, porque la educación en general, así para todos, no es lo mismo no ir a la escuela que ir a la escuela. Por supuesto. Eso nos ponemos todos de acuerdo en lo mismo. Bueno, están con un temita ya más o menos el planteo que tienen. Es un planteo que no es de ahora, sino que ustedes están remontando una situación que me parece que lo vienen haciendo bastante bien. Pero bueno, ahora, con todos los aumentos, con todas las cosas que hay que afrontar, todas las instituciones privadas, públicas, educativas y todo, estamos todos iguales. Pero bueno, pero es un tema que me parece que nos tiene que hacer recapacitar mucho también a la comunidad varillense en general, porque bueno, hace 50 años nacía la escuela El Amanecer. Estamos totalmente convencidos que las varillas tienen que tener una escuela para estos chicos, chicas, gente que necesita tener una atención con métodos especiales, digamos, o diferentes. Porque si les pedimos lo mismo a todos, a algunos no les da resultado, como sería este caso, que hay que hacer algo distinto. Se trabaja mucho con las escuelas, se trabaja con las instituciones, más ahora con este ministro que habla de la escuela situada, que hay que trabajar cada vez más unidos unos con otros. Pero bueno, han pasado cosas también en la escuela El Amanecer que vemos que como que se necesitaría reforzar, me parece, comunitariamente a la escuela. Bueno, buenos días y primero agradecerles en nombre de toda la comisión esta oportunidad para poder llegar a toda la comunidad y a la gente de la región. Tal como lo dijiste y como lo dice Susana, la escuela cumple este año 50 años, inició en su momento como escuela municipal con muy poquitos alumnos, no sé Susana cuántos eran. Entre 10 y 14, bueno, 10 y 14. ¿ Municipal en la gestión de quién? De Alejandro Salve. Alejandro Salve, entonces el intendente Alejandro Salve. Sí. A ver, fue en aquel momento, pensemos en las varillas 50 años atrás. No había profesionales que atendiesen la discapacidad, entonces los chiquitos de aquel momento tenían que viajar o a Villa María o a Córdoba. Entonces había un grupo de familias de mamás que hacían ese trabajo permanentemente, entre ellas Susana Moyano, de Moyano, que nos acompañó y en Apadín fue puntera como mamá. Estuvo una señora Rodríguez también, bueno, fueron muchos. Entonces ellos llevaban sus hijos durante años a otras localidades. Y con la señora, es decir, siempre hablaron con la señora Reina de Maguini, ¿no? Pero siempre esa preocupación y ella es como que tenía esa deuda, esta cuestión pendiente. De ahí es que en la intendencia de Alejandro Salve surge la idea y me proponen, yo estudiaba psicopedagogía en ese momento. ¿Villa María? Sí, en Villa María. Sí. ¿Era media nueva la carrera? Fui la primera promoción del Víctor Mercante. Por eso. Porque hubo una, en ese momento educación especial no se abrió, no había número de alumnos. Y psicopedagogía se había abierto en alguna corte anterior, pero la tuvimos que pasar porque la gente fue dejando. O no se llegaba en ese momento. Y fuimos la primera corte del Víctor Mercante. Bien. Ahí está. Con profesores excelentes de la Universidad Nacional de Córdoba, de Rosario, que después el proceso desmembró a esa gente también. Bien. O sea, con un enorme esfuerzo del Víctor Mercante en ese momento para la formación. Sí. Sí. Desde Villa María para toda, me imagino, habrá habido gente de la región. De la región. Claro. Con esta formación y que serán los que llevaron adelante después este desarrollo, ¿no? De la educación especial. Bien. 50 años atrás se arma con estructura de escuela municipal. Éramos como un grado municipal. Sí. Tanto que cuando llega el proceso militar, comienza un replanteo. Entonces, las escuelas que habían sido creadas en la órbita de lo municipal tenían que pasar a la provincia para un mayor, digamos, control. Porque ahí empezaron a depurar qué población era la que podía estar dentro de la escuela especial y quién no. Entonces, hubo un momento en que las municipalidades no podían seguir sosteniendo a las escuelas. Bien. Ya a esta altura yo ya había terminado y nos visita una inspectora de Córdoba con la orden de visitar a todas las escuelas municipales para que pasasen a la órbita. Y allí nos organizó de alguna manera, se incorpora más gente y ahí comienza a funcionar la escuela municipal en apoyo al deficiente mental. Sí. Así se llamaba antes. Así era antes. Así se la reconoce. Sí. Ah, bien. Bueno. Ahí empieza acá municipal. Y está después... ¿Cuándo se arma, digamos, lo privado? Después de todo eso, para poder... que la provincia nos incorporara, teníamos que tener una ordenanza de creación. Es decir, que el poder legislativo lo respaldara, lo refrendara. Y se ve que o no dio tiempo o la buena voluntad, porque en aquel momento era la buena voluntad, el deseo de... No hubo creación municipal, no hubo ordenanza. Entonces, tuvimos que buscar otra gestión. Y la provincia ya no habría escuelas especiales. Entonces, desde el mismo ministerio nos recomendaron que lo hiciésemos en la dirección de institutos privados de enseñanza. Claro. Y ahí ya aparece el amanecer. Y ahí ya aparece esta asociación, digamos, que es privada. Es una organización privada que tiene a su cargo la responsabilidad, es como si fuera el propietario de la escuela. Exacto. Funciona como entidad propietaria. Claro. Es un privado como si fuera el subiría. Ahí aparece... Perdón. Apadín. 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 Apadín y después Apadín, ¿no? Es simultáneo, porque para que la escuela pudiera ser ascripta, tenía que tener una entidad propietaria que no podía ser la municipalidad. Claro. Entonces surge Apadín. Claro. Tomando los estatutos de Apadín, Córdoba, cada Apadín es independiente, autónomo. Ah, cada Apadín es autónomo. Bueno, y habrá sido un poco una directiva o a lo mejor, a ver, se toma una determinación de decir, bueno, mira, esta figura les viene justo para llevarse adelante. Y entonces las escuelas se enmarcaron así. Claro, exactamente. Bien, así hicieron. Bien. Nosotros tomamos desde el año 18 esta nueva comisión, ¿no? Ustedes la nueva comisión, sí. Sí, bueno, entonces de ahí Apadín, yo me acuerdo cuando empecé allá a hacer periodismo hace 30 años, que vos estabas de directora y que siempre, bueno, con muchos alumnos, mucho movimiento, todo muy lindo. El edificio de Apadín que tenemos acá ahora, digamos, lo fueron haciendo con gestiones provinciales y municipales. ¿El de Apadín o el de la escuela? El de la escuela. El de la escuela, mira, ese edificio... Era la escuela femenina. La escuela femenina, creo que ese fue en la gestión de Calvo. Sí. Y era para la escuela profesional femenina que funcionaba a la tarde. Ah, bien. También, así en estos 50 años creció el edificio también. Sí. Y sufrió deterioros y demás que ahora. Sí. Claro. O sea, mira vos, ¿no? La escuela fue creada como escuela profesional femenina. Ahí se instala la escuela especial y ahí está todavía hasta el día de hoy, como dice Susana, con modificaciones edilicias acorde a la necesidad. Porque hoy nosotros empezamos con 38 alumnos en el año 18 y hoy tenemos 82 matriculados. Entonces, el crecimiento, el número de alumnos creció de manera exponencial y eso conlleva a tener una infraestructura diferente. Hemos tenido que abrir dos aulas, hacer baños para discapacitados, mejorar las instalaciones y, bueno, ayornarnos a las exigencias del siglo XXI, digamos, en cuanto a infraestructura. Seguridad, viste que esto fue cambiando y necesidad también. Ahora tenés que tener internet, hace unos años no tenías nada de todo esto. Bien. Igual nosotros en este transcurso hemos ido mejorando la infraestructura también en todo lo que es aberturas porque estaban en muy malas condiciones. Entonces, dinero que llegaba y juntábamos dinero que aplicábamos al cambio de aberturas. Estamos trabajando para la categorización y para eso tenemos que prepararnos porque nos van a venir a inspeccionar y que tengamos todo en condiciones para que la gente, la Junta de Discapacidad, evalúe. Claro. Bueno. ¿Categorizaciones? ¿Hay categorías de escuela? No, la categorización es para, como instituto privado, nosotros podríamos estar cobrando un arancel. Sí. Y que podría ser, que lo pagarían las obras sociales. Entonces, ese arancel tiene que, surge después de lograr una categorización por el sistema de prestaciones básicas a las personas con discapacidad. Entonces, si nosotros estuviésemos adheridos o categorizadas y demás, podríamos cobrar un arancel que lo cubriría la obra social. Entonces, eso aliviaría muchísimo porque no tendríamos que estar dependiendo de la venta que estamos realizando, supongo, mensual. Mensual, mensual, vendemos los alfajores, lo que hace todas las instituciones. Todos los ingresos que tienen ustedes. Sí, pero hay un tema que me parece un poco bastante puntual. Porque a veces las instituciones hacen esto, pero son escuelas públicas que ya tienen, a ustedes también les pagan los sueldos, ¿no? Todos los sueldos. El gobierno cubre, el gobierno cubre, a ver, con 38 chicos empezamos, tenemos 82, pero con la misma cantidad de docentes que teníamos hace todos estos años. Nos fueron incrementados. ¿Qué es lo que nos pasó? A partir del año pasado, que se nos presenta el primer grado con chiquitos con muchas dificultades, donde ocho niñitos era una multitud, teníamos que sí o sí dividir, porque lo exigía la realidad. Entonces, el año pasado no lo hicimos, pero sí a Padín le pagaba a una docente de educación especial dos horas por día. El año pasado se presentan todos los papeles en donde corresponde, en Córdoba, en la DIPE, en el Ministerio de Educación, y nosotros logramos la aprobación pedagógica de ese cargo. Eso fue en septiembre. Entonces, inmediatamente pensamos, bueno, si el gobierno nos está avalando porque se da cuenta que necesitamos ese cargo, inmediatamente dijimos, va a llegar de la mano el aporte económico. Nos pasa que hasta el día de hoy ese aporte económico nos llegó y nosotros tenemos el compromiso con la docente que estamos afrontando desde a Padín. Porque a partir de este año, por supuesto, hablamos con ella, que es una excelente profesional, y ella cumple el horario y todas las exigencias que demanda, como cualquier docente que está en la planta funcional de la escuela. Entonces, esta es nuestra realidad apremiante. Es como nace una colaboradora y lo tienen, digamos, como trabaja junto con la docente. No, ahora pudimos dividir. Ah, ya lo dividieron. Sí, sí. Desdoblaron primero, tienen la autorización pedagógica, pero no tienen la partida. Claro. No tienen la partida. Y hemos tenido también, debido a la explosión, digamos, en cuanto al número de alumnos de secundario, teníamos una docente junto con el equipo, el gabinete y la directora que hacían interacciones en las escuelas comunes. Este servicio hoy por hoy se ve resentido porque esa docente la necesitamos nosotros puertas adentro. Entonces, hemos tenido también que dividir el secundario. Sí. Los chicos están terriblemente apretados porque nuestras aulas resultan ya bastante pequeñas por la cantidad de alumnos. y entonces, bueno, no hay esto de la permanencia, de la asistencia permanente como lo hacían anteriormente porque no dan los tiempos, porque el recurso humano es el que tenemos y no hay otro y necesitamos respuestas puertas adentro. Entonces, bueno, se sigue haciendo el trabajo de integración que el año pasado fue muy importante, muy intenso y sostenido, gracias también, quiero aclarar, a la buena voluntad, digamos, del equipo que lo hace, porque si tienen que viajar a la región, lo hacen y cubren ellas sus viáticos. O sea... Sí, porque tenés chicos de la región. Sí. También, que vienen acá. Tenemos del Arañado, de Las Varas, de San Bartolomé, de Las Piul, de Alice, el Fortín. Hay chicos que hacen unos días en la escuela, el amanecer, otros días, por ejemplo, en escuelas así, como la Chacabuco, ¿así hacen o no? No, lo que nosotros tenemos bien organizado en este sentido. La escuela especial atiende población propia que demanda un espacio y un tiempo particular. Dentro de la escuela especial tenemos los dos niveles, el primario y el secundario. Y dentro del primario también tenemos niños que requieren abordajes complejos de atención. Por eso es la necesidad de contar, porque no trabaja solo la docente, sino que también tiene que trabajar el equipo técnico con la docente. O sea, lo complejo viene allí, que no hay una respuesta unidireccional, sino que es el atravesamiento del afono, de la psicomotricidad, la psicopedagogía y lo pedagógico. Y por otro lado, la escuela especial también es una configuración de apoyo a la integración escolar y que asiste a las escuelas primarias. A la inicial se incorpora el primario y el secundario y modalidades, porque también a veces el adulto ha recurrido. La rural también, porque han ido a campos también de la zona y cerca de Zacanta, por allí hay una colonia general de esa que no conocía. General de esa, sí. Entonces, esa tensión se hace, que surge por circuitos, es decir, la escuela cuando detecta y tiene dificultades, que no puede avanzar, hace un circuito a través de la inspección, las inspecciones giran, todo esto se arma un striking hasta que llega a la escuela especial y la escuela especial tiene que responder. Eso está todo dentro de lo que es el marco legal y las exigencias de la escuela. Entonces... ¿Por un alumno que está en la otra escuela? Trabaja con los alumnos de la otra escuela y con los docentes de otras escuelas. Pero, ¿y el alumno de dónde es? De la escuela común. De la escuela común. Pero lo que la escuela especial tiene compartiendo, suponte, con el IPET, es... Sí, que tiene los espacios compartidos. Sí, que tiene los espacios compartidos. Entonces, es, tiene escolaridad regular en la escuela especial y en la tarde, este año todavía no lo comenzaron, pero ya lo van a hacer, trabajan en el IPET en los talleres. En un taller. Algunos chicos van al taller. Sí, pero con resultados excelentes. Muy bueno. Y ahí tenés los docentes que tienen que ir al IPET para trabajar con los profesores. Sí, pero el docente del IPET, vos sabés que ha sido maravillosa la respuesta. Se han puesto al hombro y pudieron trabajar de manera, yo te diría, maravillosa. Porque eso es cuando el otro no mira lo que falta, sino que... Lo que se tiene. Lo que él puede dar y lo que está. Claro, lo que se tiene, claro. Que su base... Potencia lo que tiene. Exactamente. Claro. Es la potencia. También con el de Col, el año pasado tuvimos una experiencia hermosa, se hicieron dos talleres dentro de la escuela en contraturno, muy linda experiencia con carpintería y con cocina. Ah, también. Sí. Ah, mira, muy bueno. Pero muy bueno. Bueno, entonces, pedagógicamente ya sabemos muy bien. El tema ahora es el recurso. Para el recurso, ¿tienen recursos que le dan el gobierno provincial? ¿Hay recursos de lo que va pagando? Provincial a través de los sueldos de los docentes y sus cargas sociales correspondientes. Nosotros hoy por hoy, nuestra apelación y nuestro llamado es a la comunidad y a la región para ver si podemos entre todos hacer frente a esta realidad, si nos pueden dar una mano para poder llegar a cubrir mensualmente el sueldo que nos toca. Que falta el sueldo de ese acento, de primer grado. Claro. De primer grado. Porque eso es uno de las inversiones que tenemos que hacer mensualmente, pero después tenemos todo lo que es, por supuesto, como seguro de niños, de jóvenes, de los docentes. ¿Pagan la luz ustedes o no? No, nos la dan la cooperativa. La cooperativa da la luz. Sí. Está bien. La luz y el gas deben darles, ¿no? No, la luz y el servicio de internet. Eso se lo da. Muy bien. Ahí está el aporte de la cooperativa. ¿Municipio qué aporta? Municipio nos dan mensualmente un dinero que nosotros lo aplicamos para la empresa de limpieza, porque viste que no hay más porteros en las escuelas, hay que contratar servicios de limpieza. Pero bueno, es un dinero mínimo, porque la empresa, la cooperativa de limpieza tiene un valor importante, digamos, que pagamos mensualmente. Y lo que pasa es que es personal también, viste, aportes y todo esto. Y nosotros para... Perdón. No, y lo importante de la municipalidad es el edificio. El edificio es municipal. Ah, bien. Allí no... Es como un préstamo, digamos, que lo hacen. Claro, está en un comodato. Está en un comodato. Y el tráfico, que es un complemento, que yo creo que tampoco se ve tanto y se valora tanto, pero el que haya, por ejemplo, en otro lugar, son las familias que se tienen que hacer cargo de los transportes. Pero claro... En este caso hay un tráfico municipal y un personal... Afectado. Afectado, pero y que es... Es bárbaro. Es excelente. No podés tener mejor persona que... Muy bien. Qué bien. Qué bueno. Sí. ¿Y las familias no aportan nada? Sí, tenemos familias... Estoy acá. ¿Lana? Tenemos familias que pueden pagar una... Es decir, a través de la asociación. Claro. No tenemos un arancel, ¿sí? Pero sí se hacen socios de APADIN y ahí hay distintas categorías para poder pagar. Pero no es la mayoría. Tenemos muy poquitos papás. De estos, el 90% no puede pagar. Entonces, y nadie queda afuera, ¿sí? Y cada día tenemos más demanda. No solo de... Las familias pueden ayudar, algunos venden, colaboran de esa manera. Y hay otras familias que no, no pueden acompañar en esto económicamente. Pero sí tenemos algunas familias que no son... No es la mayoría. La mayoría, o sea, ustedes más o menos conocen la situación económica. Pregunto por qué hay subsidios. Reciben subsidios por discapacidad también. Sí. Te digo, estamos trabajando mucho con las familias porque para poder categorizar, todos deben tener el certificado único de discapacidad. Y aunque vos no lo creas, Andrea, hay muchos que no lo tienen. No tienen certificado. Bien. Estamos trabajando desde Apadín para que la Junta de Discapacidad se llegue a las varillas y acá podamos hacerle todo el trámite y que no tenga que viajar esa familia y esperar meses hasta que lo atiendan en el Iturraspe o en otro hospital público de la región. Estamos trabajando para eso. Pero para que eso ocurra, cada familia tiene que ocuparse de conseguir la documentación. Por ejemplo, la visita al neurólogo o al psiquiatra. Bueno, gracias a la acción de la municipalidad que el año pasado nos dio una mano, llevamos al psiquiatra a la escuela para que diagnosticara a cada uno de los pibes que no tenían todavía la documentación en regla. O sea, es una lucha muy diaria y despacito para poder lograr y ver si ahora en mayo logra venir a esta Junta logra venir a esta Junta para que así un buen grupo logremos hacerle el certificado único de discapacidad porque son ellos los beneficiarios y es un derecho. Pero bueno. Es un derecho que tienen, es la forma en que el Estado instrumenta que pueda llegar a ayudarlos y es la forma en que se pueden conectar mejor, en este caso en particular, con la escuela. ¿Para qué? Para dar también el aporte a ellos. Porque, a ver, hay un tema que me parece que la gente tiene que estar súper consciente de que, como está instrumentado, la escuela del amanecer es privada. Al ser privada, la responsabilidad es de la comisión que está a cargo, que en este caso, bueno, es APADIN, pero son ustedes que están en APADIN. Y en situaciones como estas, que para cómo estamos en estas situaciones, esto se va a empeorar todavía, bueno, hay que empezar a ver cómo se puede hacer, cómo se puede instrumentar. Son privados especiales ustedes. Claro, porque APADIN es una asociación sin fines de lucro. O sea, todo lo que nosotros juntos, no somos una empresa que ha puesto un colegio, ¿te das cuenta? Entonces nosotros tenemos que trabajar mensualmente para poder lograr un dinerillo. Y aparte, ni hablar, se te rompe una puerta y cuánto sale. Sí. O sea, que ahí no, supongo que la municipalidad debería, seguramente que termine estando porque... Sí, siempre con mano de obra. Sí, te llega a pasar algo. Sí, siempre hacemos trabajos conjuntos. Y de eso estamos eternamente agradecidas. FODEMED, tienen FODEMED. Sí. Sí. Siempre en enero vamos a hablar con el intendente y el FODEMED se pone en marcha. Sí, claro. Se han logrado muchas cosas, muchos cambios con FODEMED, el gimnasio, las chapas, parte... Y ahora la apertura del aula nueva. Sí, el aula nueva. Todo con FODEMED lo hicieron eso. El patio para discapacidad, otro nuevo A, otra nueva aula que es donde está uno de los grados de primaria. Es decir, a través del FODEMED sí también eso es muy importante. Nosotros creemos que hasta ahora veníamos fantástico, bien, porque podíamos sostener la escuela. Con todo este cambio, toda esta cuestión económica tan tremenda, es que nos encontramos en el apuro de poder solventar y sostener en el tiempo a hoy esta docente. Esa es la premura. Y que por un lado el gobierno provincial, vía inspección, te aprieta, te dice usted tiene que darle lugar a fulano, mengana, y seguimos sumando, porque no es que acá se acabaran con los 82 chicos. Y no, no, porque ellos te dan la apertura pedagógica. Le pasa a todos. No, bueno, pero... Pero no hay más lugar físico tampoco, por ejemplo. Pero no te dan recursos económicos. Y por otro lado, te evitan el recurso, te lo vienen pateando y ¿cuántos meses ya hace? O sea, nosotros tenemos un dinero, pero tampoco podemos hacer frente a tanto tiempo. Claro, lo que yo quiero también recalcar es esto. Nosotros somos una institución de gestión privada, pero estamos atendiendo a una gran demanda y asistencia a las escuelas del medio y de la zona, que es de gestión estatal. Claro. Entonces, estamos ofreciendo un recurso que es propio del Estado, pero con personal, con el equipo técnico y profesional de una escuela de gestión privada. Entonces, y al no tener un arancelamiento, se hace mucho más difícil. A ver, yo creo que acá nosotros haciendo una red con las comunidades vecinas, que también ya hemos ido a visitar a los intendentes, estamos caminando en eso, se camina también a empresas y tenemos bastantes socios de buena voluntad, personas de buena voluntad que son socios activos. Pero no es suficiente con el desfasaje tan grande de este momento. Si no lo estaríamos sosteniendo bien, ¿por qué pedimos que somos merecedores de ese aporte del Estado? Porque estamos cubriendo necesidades que el Estado no le está cubriendo, que sería responsabilidad de ellos y sería nada más que un sueldo docente. Claro. Muy bien. La inspección todavía no les da respuesta, bueno, están esperando. Bueno, en este momento creo que está todo medio cortado, no abre nada, pero en general, en este momento, vamos a nivel provincia. En educación se hace necesario. Pero yo no he visto que han, no solo con APADISI, no te digo, con todas las escuelas. No, no, pero el recorte en educación es, no se puede sostener. Claro, claro, es un tema puntual esto que nos planteábamos ayer. Esto no es un gasto, esto es inversión. Y el hecho de que vayan nuestros docentes y trabajemos en la escuela común, privado y oficial, la gestión es, es decir, la educación es pública, la educación se tiene que sostener de esa manera en el trabajo en red. Pero también necesitamos el respaldo, es decir, el respaldo pedagógico, el reconocimiento, el que se sabe que se necesita lo tenemos desde las autoridades. El aval lo tienen. Pero lo económico es, hay una decisión de alguien que políticamente defina y diga, podemos otorgar este subsidio, este sueldo. Sí, es un subsidio que viene y que se transforma en un salario docente. Es porque justo se hace, bueno, hay más gente, también hay más chicos. Sí, sí. Es la única escuela especial que tenemos en Las Vanillas, es la única que tenemos tantas escuelas especiales. Sí, es la única oferta educativa de educación especial, tal cual. Claro, como escuela, porque bueno, está Anelay, pero viste que es otra cosa. Claro, Anelay tiene un servicio como centro de día. Por eso, pero como escuela es la manezada, 50 años que la tenemos, así que... Y 50 años que luchamos siempre con lo mismo. Pero en aquel momento se lograron las adquisiciones. En este momento que estamos en democracia, suponemos que tendría que ser mucho más ágil porque aquello fue toda una lucha durante una época de proceso, ¿no? Sí, y aparte en una época en donde vos te has sumado ahora y vos que venís con, desde el primer momento, viste lo que era la visión de la persona que tenía una discapacidad, bueno, oculta. Había que ocultarlo. Venimos de momentos de mucha crueldad en relación a esto. Dejemos atrás y tenemos oportunidades. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver que si se puede, si alguien puede destrabar esto y bueno, y si no, que los ayuden, aunque sea por unos meses, hasta que se pueda destrabar a ustedes. Estamos, como dijo Susana, visitando a los intendentes de la zona, que tenemos alumnos acá de ese lugar. Estamos visitando empresas y, por supuesto, haciendo ventas mensuales, como ahora va a salir un bono de contribución que, bueno, tenemos un bonito que va a ser económico, que nos va a ayudar también con algunos premios y un aporte incondicional de Graciela Simonti, que ella es como muy visitadora y seguidora de muchos lugares, muchas empresas, que nos ayuda muchísimo. Y también Darío Echis, que es un papá de la escuela, que también, y los nombramos en particular porque realmente el trabajo que hacen es enorme. Pero muy bien, ahí está. Comunidad también, ¿no? Es comunidad. La comunidad educativa que tienen. Sí, sí. Bueno, viste que son nuevos tiempos con bastantes desafíos, pero nos encuentran preparados a todos. Lo que nosotros nombramos esta mañana es que Apadín también tiene el Centro de Formación Laboral, que es otro espacio diferente donde los jóvenes que egresan pueden tener una especialización mayor en viveros y en huertas comunales. Y ya estaría, este año es el tercer año, termina una corte. Ah, sí, lo tienen así en el vivero. En el vivero. En el vivero. Que ahí tienen un personal que también le paga a la provincia, ¿o no? No, está Pablo Baleto, que sí, paga a la provincia y tenemos un acompañante que paga a Padín. Uno que paga a Padín. Y una docente de la escuela que está con tareas pasivas y una vez por semana nos la presta a la escuela y la llevamos allá al vivero. También, porque viste que hay que estar acompañando y todo. Sí, muy linda experiencia. Bueno, y el otro edificio, ¿lo tienen alquilado? Sí, alquilado parte, planta baja y ahora alquilamos la parte, la planta alta. Eso lo tienen también como para un ingreso. Sí, sí, sí. Bueno, es así. Muy bien. Bueno. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias, gracias. Bueno, a seguir como en los últimos 50 años. Los últimos 50 años. Es así. Gracias. La gente de Apadida aquí en la FM vive.